Muy bien, a ver queridos estudiantes, vamos con la pregunta número 12. A ver, vamos a plantear los datos que nos dan aquí. Muy bien, a ver, AB, dice AB, ajá, es igual a ABD, correcto, es igual a AC. Muy bien, queridos estudiantes, a ver, calcula la medida del ángulo BCA. Muy bien, a ver, vamos a colocar que este sea el ángulo θ. Y como es isósceles, este ángulo de aquí vendría a ser también θ más 15, correcto, ajá, excelente. Ahora, vamos a llamar que este ángulo sea α y este ángulo también sea α. Ahora, el ángulo que estoy pintando es el ángulo externo del triángulo BDC. Entonces, podríamos plantear una primera ecuación, que el ángulo α vendría a ser la suma de los ángulos que están al frente internos. En este caso, entonces, sería θ más 30. Si sumamos 15 más 15, tendríamos una primera ecuación, excelente. La otra ecuación que podríamos plantear es que la suma de los tres ángulos del triángulo ABC es 180. Entonces, vamos a plantear lo siguiente, α, aquí tendríamos θ más 15, ok, listo, θ más 15, más, aquí tendríamos el otro también, que valdría θ más 15. Y todo esto es igual a 180 grados, perfecto, excelente, ya. Ahora, aquí podríamos reemplazar este dato, ok, entonces reemplazamos este dato aquí. Entonces, al reemplazar tendríamos θ más 30, más θ, pero aquí podríamos ya ir sumando, ¿no? A ver, vamos a ver. En este caso, aquí tendríamos θ más θ, 2θ, más 15, más 15, 30, que es igual a 180 grados. Sumamos aquí, tendríamos 3θ más 60, correcto, excelente, que es igual a 180 grados. 60 pasa a restar y sería 120 grados. Y 3 pasa a dividir, obteniendo que el valor de θ es 40 grados. Ahora, ¿qué nos está pidiendo hallar? Nos está pidiendo hallar el ángulo B, es BCA. Muy bien, entonces vamos a graficar aquí, o vamos a pintar, perdón, el triángulo BCA. Entonces, lo único que está quedando, queridos estudiantes, es reemplazar este valor. Este ya hemos encontrado, si tú lo observas, es 40. Entonces, aquí reemplazamos 40. En consecuencia, claro, ya lo tienes, ya lo tienes, ok. Entonces, el triángulo, el ángulo BCA, va a ser igual a la suma de 40 más 15. Y obtenemos como resultado 55. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, muy bien.